El Ministro de Deportes, Vector Pecci, estuvo presente en el lanzamiento de Dakar Serie Desafío Guarani 2014, que se desarrollará del 20 al 24 de julio en las ciudades de Asunción, Filadelfia y Encarnación. Para nosotros realmente es un gran orgullo de poder tener eventos que van descubriendo nuevos países, nuevos territorios, nueva gente, porque la esencia de nuestro deporte obviamente es la velocidad, es la solidaridad, pero también es el conocimiento de nuevos territorios, nuevas culturas, nueva gente y creo que todos los pilotos internacionales que vienen del continente internacional y los pilotos internacionales van a poder descubrir todos los encantos que tiene el Paraguay. La Secretaría Nacional de Deportes y la Senatur estamos dispuestos a apoyar 100%, tenemos que trabajar internacionalmente, sabemos que la organización es 10 puntos, son una empresa francesa muy grande que trabaja en el Dakar Serie del 79, ellos tienen eventos mundiales como el Tour de France de Ciclimo, que es un evento gigantesco también, entonces en cuanto a organización está asegurada la calidad del evento y nosotros tenemos que poner nuestra parte que es trabajar con los diferentes ministerios para darle la seguridad que corresponde a este evento. Tenemos que hacer uno o dos años un Dakar Serie espectacular, como dijo Gregory el francés, son dos tipos de Dakar diferentes, uno exclusivamente pasa en Paraguay que es este y el otro que pasa por tres países normalmente y que se desarrolla en enero, son dos cosas diferentes, pero lógicamente nosotros como Secretaría Nacional de Deportes queremos ir mejorando día a día como deportistas por supuesto y nuestro objetivo tiene que ser los dos, el Dakar Serie y si hacemos bien los deberes, si organizamos bien como los franceses quieren que hagamos, entonces vamos a tener una chance seguramente en algún momento. Es un privilegio realmente tener una competencia de este tipo en nuestro país, es algo muy grande que la gente va a comenzar a darse cuenta ahora a medida que corran los meses, es un tipo de competencia y la organización sobre todo es fenomenal, es algo prácticamente perfecto, así que lograr que todo salga redondo, que todo salga bien, ¿por qué no el Dakar puede llegar a estar en nuestro país en un futuro no muy lejano? Nosotros en el equipo ya somos siete pilotos confirmados, dos argentinos, cinco paraguayos, una de las camionetas ya está acá, en este momento hay tres tripulaciones en Argentina que están practicando allá, conociendo un poco lo que es el manejo de un cross country, que es muy distinto a lo que es el rally y principalmente empezando los copilotos a hacer cursos de copilotaje porque la función de un copiloto en todo lo que es Dakar es muy distinta al copiloto de rally, entonces preparadísimo, muy enfocado en esto. Este evento deportivo por primera vez pasará por nuestro país, sensaciones fuertes, solidaridad y resistencia es lo que promete esta prueba automovilística que pondrá a motos, camiones y automóviles a recorrer buena parte de Paraguay, según explicaron los organizadores y autoridades gubernamentales. ¡Gracias!